Hola y buenos días a todos. Hola y buenos días a todos. La transformación de las industrias hacia una economía cero neta es un gran desafío y en estos momentos vivimos en unos momentos muy importantes. Ayer en concreto, la entrada de un nuevo comisario en la nueva comisión y está claro que uno de los principales objetivos o preocupaciones va a tener que ver con la competitividad de nuestra industria. Al mismo tiempo, obviamente, que reservamos las estrategias del medio ambiente y del clima, pero centrándonos en la competitividad de la industria. Y en este entorno, la Fundación Atuji ha considerado hace varias semanas que sería buena idea ayudar a analizar el impacto de esta legislación en nuestra industria, no para tener en consideración sin más la situación actual, sino intentando prepararnos para el futuro debate. Y con ese objetivo intentamos formarnos para este debate tan importante y siempre contamos para ello con los expertos más relevantes. En este caso, en este caso, Christopher Jones, que ha preparado el documento que se va a presentar hoy, el informe. El intentar presentar a Christopher Jones es tan complicado que casi lo considero imposible porque tiene una enorme experiencia. No obstante, subrayó que es profesor a tiempo parcial en la Florence School of Regulation y en Bigger McKinsey. Y en la Comisión Europea también trabajó como consejero de Energía. Y después de la presentación de los principales puntos del documento por parte de Christopher Jones, tendremos la oportunidad de celebrar la mesa redonda, moderada también por el propio Christopher, con la participación de dos excelentes personalidades que conocen muy en profundidad no solo el sector energético, sino también la forma en que funcionan los organismos europeos. Y esto es fundamental, Klaus Dieter Borchardt y Andris Pibalks. Es complicado también presentarles, no obstante, de Klaus Dieter he de decir que es exdirector general adjunto de energía de la Comisión Europea y asesor senior de energía en Baker McKinsey en Bruselas. Y Andris Pibalks es excomisario de energía de la Unión Europea y profesor también a tiempo parcial en la Florence School of Regulation. Gracias a todos por estar aquí y por estar disponibles a participar en este debate tan importante sobre este tema tan relevante. Como han visto, los oradores son de máximo nivel. Nada más por mi parte, quiero agradecer a todos los que han mostrado su interés en esta sesión, que son 500 personas casi. Y sin más, pueden enviar sus preguntas a través de la plataforma que hemos preparado para ello. Y el documento que se va a presentar hoy se lo pueden descargar en la página web de la Fundación Naturgi. Está en versión inglesa y en español y se lo pueden descargar gratuitamente. Repito, nada más. Vamos a iniciar este debate y esta sesión primero de Christopher. Te doy la palabra. Muchas gracias, Manuel, por la amable presentación. Y gracias a la Fundación Naturgi por organizar este tema tan interesante, este debate sobre este tema tan interesante. En esta breve presentación voy a intentar hacer dos cosas. En primer lugar, voy a hablar un poquito sobre cómo el Green Deal es probable que afecte a la industria en los próximos años. Porque es algo que va mucho más allá que lo que puede hacer una persona o de lo que se pueda dar cuenta cualquier persona de la industria. Porque lo que se ha hecho es que la gente va tomando por separado las cosas del Green Deal. Pero para entender verdaderamente qué impacto va a tener, pues hay que analizarlo de manera holística en su totalidad. Eso es lo que voy a intentar hacer hoy. Es muy importante que cuando lo vemos todo en su totalidad y lo proyectamos adentro de tres o cuatro años, nos damos cuenta de que va a impactar muchísimo más de lo que yo había pensado hasta ahora. Y a lo mejor me tengo que preparar mejor desde el punto de vista de la industria porque va a tener un verdadero impacto el Green Deal, el pacto verde. Y hasta ahora realmente todavía no ha mostrado el efecto que va a tener dentro de tres o cuatro años. También voy a intentar hacer algunos comentarios sobre la próxima comisión para preparar el debate. Porque la comisión se ha dado cuenta, la presidenta von der Leyen se ha dado cuenta, que el pacto verde en la industria ahora está siendo cada vez más importante. Y por eso es una de las prioridades más importantes para la próxima comisión que ha indicado la presidenta. El pacto de una industria verde, el Clean Industrial Deal, como mantenemos una buena economía, manteniendo la intensidad de la energía. Y esa es la dificultad a la que nos enfrentamos. En primer lugar, quisiera ahora compartir la pantalla porque tengo un par de diapositivas. Este es el pacto verde y el aspecto que tiene. Lo que yo llamaría el mapa térmico, por así decirlo, del Green Deal, básicamente, son todas las cosas que se han adoptado. Lo único que no se ha adoptado es la de los impuestos a la energía, esa directiva todavía no. Pero si lo vemos en su aspecto completo, empezamos a ver el efecto verdadero que va a tener esto. Y es imposible, porque no tenemos tiempo para esto hoy, solo dispongo de 20 minutos de presentar absolutamente todo, pero me voy a centrar sobre todo en tres cosas. Una, el régimen de comercio y de derechos de emisión, las energías renovables en segundo lugar. Y luego, en tercer lugar, a la derecha tenemos este mapa térmico con el gobierno de la cadena de suministro y lo que es la diligencia de vida, etcétera, y el gobierno de la cadena de suministro. Son tres cosas que van a tener mucho efecto. Analicemoslas una por una, ¿vale? Todos sabemos lo que es el régimen de comercio y de derechos de emisión. Es muy sencillo, tomamos toda la industria responsable de emitir emisiones de gas de efecto invernadero y decimos, vale, en 2005, ¿cuáles son las emisiones que se han emitido realmente? ¿Vale? Y luego, en 2050 o 2040, cuando sea, lo vemos y decimos, vale, en 2005 tenían 100 emisiones y cada año vamos a ir reduciendo el número de emisiones disponibles para la industria y vamos a hacer una subasta de todas las emisiones disponibles. El primer año se hace una subasta de 100, el segundo año de 800, el tercer año 75, luego 70, etcétera, etcétera. Cada emisión tienes que comprar unos derechos, un certificado, ¿vale? Y, lógicamente, a medida que los eliminas del sistema, va subiendo el precio, ¿vale? De momento va bien la cosa, ¿se entiende, no? Bueno, pues hasta la fecha, el precio de las emisiones variaban desde hace 20 años, 20 hace unos cuantos años y ahora entre 70 y 80. ¿Por qué realmente no ha gritado tanto la gente sobre el régimen de comercio y derechos de emisión? ¿Por qué? Pues por la siguiente razón, se llama la fuga de carbono. Porque, ¿qué se le dice a la industria de productos químicos o del acero o la metalurgia que tienes que cubrir todas las emisiones con certificados de comercio y derechos de emisión y cambios importadores, ¿no? Y lo único que puede pasar es que llegue un año en que la industria cierra e importamos las cosas en lugar de producirlo. Eso no tiene ningún sentido, ¿verdad? Porque lo único que haces entonces es animar a pasar de la producción en la Unión Europea a producir en otro sitio que tenga una regulación con menos exigentes, medioambiental, y aumentas el transporte y simplemente dejas de tener puestos de trabajo en la Unión Europea y aumentas los gases de emisión en las importaciones. No tiene sentido. Lo que han hecho entonces en la Unión Europea es que los sectores que tienen fuga de carbono, como el cemento, la metalurgia, todos los sectores intensivos en energía, se les han dado emisiones con derechos de emisión gratuitamente hasta la fecha. El sector eléctrico, en cambio, ¿no? Lo que vemos es que el sector industrial, y nos fijamos aquí en que el sector industrial no ha reducido muchas emisiones realmente. El sector que más ha reducido sus emisiones es el sector eléctrico, y por tanto, al cerrar las plantas de carbón y emitir más energías renovables, se ha reducido la emisión de carbono. Y esto se aproxima bastante a los derechos que se han comprado realmente y los que se han asignado de manera gratuita. El problema es que cuanto más tiempo permitas estos certificados o derechos de asignación gratuita, menos vas a poder reducir las emisiones, porque de momento los regímenes de comercio y de derechos de emisión no están reduciendo las emisiones. Entonces, ¿qué ha hecho la Unión Europea? Ha dicho, bueno, tenemos que llegar a un acuerdo, no podemos permitir más emisiones gratis, tenemos que hacer lo que se llama mecanismo de ajuste de carbono en fronteras. En otras palabras, vamos a tomar estos sectores industriales, no les vamos a dar ya derechos gratuitos de emisión, sino que lo que vamos a hacer es, como están obligados a comprarse estos derechos de emisión, pues vamos a exponer a las importaciones a estos mismos derechos, por ejemplo, el acero, que es un sector que está dentro del mecanismo de ajuste de fronteras en carbono, o CEBAM, los fertilizantes, etcétera, la electricidad, el metal. Y, por tanto, progresivamente, a medida que avanzamos hacia 2024, estos sectores van a tener que ir comprando los certificados del régimen de comercio de derechos de emisión y cuando importas el cemento o el acero, tendrás que pagar las emisiones, los derechos de emisión. Y esta razón es por la que, desde ahora hasta el 2034, la industria va a empezar a notar de verdad el dolor de este régimen de comercio de derechos de emisión. Hasta ahora emitían con derechos gratuitos. Y eso les beneficiaba. Y, por tanto, por esto del régimen de comercio de derechos de emisión, o RCDE, y el CEBAM, o Mecanismo de Ajuste en Fronteras, quiere decir que hasta el 34 van a tener que empezar a pagar sus derechos de emisión. Otra razón. Si vemos el pasado, este es el camino en el que se van a ir retirando los regímenes de comercio de derechos de emisión. Dije 100, 90, 80. Y esta es la velocidad a la que se van a ir retirando los certificados de emisión hasta el 2030. A medida que se van retirando, va a ir subiendo el precio, claro. Aquí hay que tener en consideración dos cosas. En primer lugar, la velocidad a la que los certificados van a ir acelerándose. Al mismo tiempo que empieza a entrar en marcha el CEBAM, lo extrapolamos. Aquí sigue bajando, 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 y nos damos cuenta de que la vía que sigue el comercio de derechos de emisión es que no cambia supuestamente. Y en 2038 o 2039, la industria tendrá que llegar a carbono cero. El precio de los derechos de emisión van a tener que ir subiendo altísimamente. Eso quiere decir que este sistema mediante el cual la industria con CEBAM, con mecanismos de ajuste, electricidad, fertilizantes, etc., se va a ver expuesta a los regímenes de comercio y derechos de emisión, quiere decir que los derechos de emisión van a empezar a impactar verdaderamente. Hasta la fecha no han impactado. Esta es la primera razón por la que el Pacto Verde verdaderamente va a empezar a doler. Otro tema relacionado con el CEBAM, que también es importante, el mecanismo de ajuste en fronteras por carbono, es que solo protege parcialmente la industria europea. Vamos a imaginar que yo soy una compañía de acero en el Reino Unido y que en 2034 quiere decir que yo voy a tener que comprar derechos de emisión para todos mis gases de efecto invernadero. Y si importo acero, tendré que comprar la misma, igualmente mi acero importado. Pero el problema es el siguiente. Supongamos que yo soy una empresa alemana de producción de acero y yo tengo que pagar los derechos de emisión por cada tonelada de CO2 que produzca en el Reino Unido. No puedo elegir si producir o no. Si soy tata, puedo elegir dónde produjo acero en el mundo que tenga menos carbono. Por tanto, si soy productor de acero en Groenlandia, por ejemplo, donde las emisiones de gas invernadero son muy bajas, podré cambiar mis patronos, exportar al Reino Unido desde Groenlandia y utilizar el acero sucio que antes producía con carbón. En India se lo vendo a China. Por tanto, las empresas que no sean europeas tendrán que cumplir también. El segundo problema es ¿qué sucede cuando yo soy productor de acero y quiero exportar? Tendré que pagar los derechos de emisión. ¿Me devuelven este coste como exportador cuando exporto? Dame las mismas condiciones con las que los productores de China o de América o de Arabia Saudí que no pagan estos derechos de emisión y la respuesta es que no. Reduzco, por tanto, las exportaciones en tercer lugar. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo de los derechos de emisión es subir el precio de las emisiones de carbono y, por tanto, aumentar así el precio del producto. Obviamente, tengo que pagar mi precio de carbono en Europa y no tengo que pagárselo en América. Mi acero va a salir más caro en Europa. por eso tenemos el CEBAM y las tasas de importación. Está muy bien, pero el uso del acero en los coches europeos sale más caro que el uso de acero en coches americanos o chinos, etc. Esa es otra ventaja, desventaja competitiva de los coches europeos más. y por estos problemas el objetivo de los derechos de emisión es subir el precio de los productos por los gastos de carbono para que la gente reduzca las emisiones hasta llegar a cero en un momento dado y, por definición, esto requiere que la Unión Europea a corto y a medio plazo tenga esa desventaja competitiva comparada con otros productores de fuera de la Unión Europea. Complicado, ¿verdad? Complicado cuando nos aproximemos al 2034 cuando tendrán que pagar un 100% de cargos por derechos de emisión y a medida que nos avanzamos hacia el 40% cuando los derechos de emisión en principio tienen que llegar a cero carbono en todas esas empresas y los precios de los derechos de emisión van a ir subiendo muchísimo, ¿no? Segundo problema del que quiero hablar. Vamos otra vez a ese mapa térmico de las energías renovables. Tenemos la nueva directiva de energías renovables Red 3 aquí lo pone abajo y como parte del objetivo esto es la ley de clima europea que es una obligación en la Unión Europea de reducir las emisiones de gas en un 55% comparado con 2019 para 2030 y llegar a carbono cero en 2030. Obviamente la Unión Europea no puede ir a los tribunales solas si no cumple su objetivo pero lo que sí significa y esto hay que recordarlo cuando pensamos en 2030 y 40 lo que significa es que la Unión Europea no puede adoptar ninguna legislación que no sea compatible con esta ley de clima de la Unión Europea si no las ONGs le llevarían a la Corte de Justicia y le diría la Unión Europea ha adoptado una legislación que no es compatible con la EU Climate Act así que el 55% de gases de invernadero que se tienen que recordar y además en 2040 la Presidenta ha propuesto una reducción del 90% de la emisión de gases invernaderos además para llegar en 2050 a carbono cero así que una vez se apruebe esta ley de clima de la Unión Europea no es lo que pasará veamos tenemos un 55% de recorte de emisión de gases invernadero y como parte de esto la Unión Europea ha dicho pues en 2030 conseguiremos un 42,5% de toda la energía en todo el sistema energético es decir electricidad edificios transporte agricultura industria serán con fuentes de energía renovable en 2030 es un gran reto pero si no lo hacemos el 55% de recorte de los gases de efecto invernadero no tendrían sentido sencillamente así que más o menos esto significa un 65% de nuestro sistema eléctrico en toda la Unión Europea tendrá que ser de puentes renovables para el 2030 eso quiere decir que los Estados miembros tienen una serie de objetivos vinculantes y no vinculantes y lo que significa además luego lo podemos aumentar a debate es que para conseguir este objetivo del 65% de obligación de electricidad renovable para el 2030 como objetivo significará que subirán los precios de la electricidad para la industria y los ciudadanos porque para hacer ese cambio tenemos que hacer muchas inversiones adicionales en energías renovables en cambio de la energía y otras cosas y esto a medio plazo y a corto plazo aumentará los precios de la electricidad para la industria esto hay que cuestionárselo bien el tiempo impide que cubramos todas las cosas que necesitamos y ver el impacto que tiene en la industria que en el documento que presento lo toca más en detalle lo siguiente que quiero hablar es esto de los gobiernos de la cadena de suministro bien la Unión Europea ha adoptado una legislación la directiva de diligencia de vida de la sostenibilidad corporativa que quiere decir que cualquier empresa grande de más de 500 millones de euros de facturación si entras en esa categoría tienes la obligación como empresa de monitorizar el impacto adverso de tus actividades y tus actividades no solo lo que haces sino también tu cadena de suministro es decir tienes que controlar y reportar lo que tú haces pero también lo que hacen tus proveedores y lo que hacen los proveedores de tus proveedores para asegurarte de que si yo soy por ejemplo una productora de calzado adidas en Europa tengo que asegurarme no solamente de que mi fabricación en Europa cumpla con que no haya ningún impacto negativo medioambiental sino que también mi proveedor de Asia lo respeta y si yo identifico que no lo respetan tengo que actuar tengo que cambiar mi cadena de suministro para cambiar y que esto deje de ocurrir esto potencialmente es un coste muy considerable que tienen las empresas europeas que no tienen las empresas el resto del mundo no quiero decir que sea malo simplemente digo que es un coste adicional es muy valioso hacerlo pero es un coste y tenemos que tener en cuenta lo que requiere quiere decir que tenemos que controlar la diligencia de vida el utiliciones en nuestra fabricación de nuestros proveedores de los proveedores de nuestros proveedores para asegurarnos de que no hay ningún impacto negativo en cuanto por ejemplo vamos a ver cuáles son los impactos negativos aquí tenemos en esta diapositiva lo que se considera lo que tendríamos que hacer como empresa estos son todos los elementos que tienes que comprobar que tu fabricante los proveedores de tus proveedores se aseguran de que no vayan a tener ningún impacto negativo cuando encontramos un impacto negativo tenemos que reportarlo y tenemos que actuar en consecuencia para asegurarnos de que se subsanan estos errores y también hay que implementar un plan de clima y energía cuando hay un plan de transición que sea compatible con el objetivo de 1,5 grados de París es decir tenemos que tener un plan objetivo que nos permita llegar a carbono cero en 2050 y el plan tiene que tener medidas para ver cómo se va a lograr alcanzar esto estos son los impactos adversos violación de los recursos humanos y de los derechos medioambientales y estas son las obligaciones relativas al clima tenemos que adoptar implementar un plan de transición de clima con unos objetivos específicos son unas obligaciones muy importantes sobre la industria y si no se hacen adecuadamente pues se pueden poner una multa y lo que es todavía más importante los Estados miembros tienen que facilitar una serie de mecanismos que las ONG o la gente afectada te puede llevar a los tribunales si no has cumplido con tus obligaciones se hacen responsable bien esto así más o menos en pocas palabras y hay muchas razones muy valiosas para hacerlo pero es muy importante que las empresas sean muy conscientes de lo que implica todo ello entonces ¿qué conclusiones podemos extraer de todo esto en la actualidad? La primera es que la reducción del 55% de los gases de efecto en Bernadero para 2030 se podrán conseguir gracias a los objetivos del Pacto Verde y vamos a hacer a ver cómo nos acercamos a estos planes por ejemplo los holandeses el plan de los holandeses que es un país muy verde tiene un objetivo de 42,5% el objetivo de Francia es inferior y pensaríamos que estos países ricos pues considerarían que tenían que ser los primeros en llegar a este 42,5% pero bueno lo que yo estaría de ver todo ello es que el impacto en la industria solamente empezamos a verlo ahora y cuando proyectamos dónde van a estar los derechos de emisión dentro de 10 años pues veremos que no es tan fácil cuando vemos el coste del de la directiva de reporte que he mencionado pues es bastante complicada teniendo en cuenta que los países fuera de la Unión Europea también tienen que cumplirlo claro hemos visto que hay algunos países que han dicho que están muy activos pero de la directiva sobre diligencia de vida de las empresas en materia de sostenibilidad pues afectan no solamente a las empresas europeas sino a las externas es decir que no tenemos que ir aquí sin ser conscientes no digo que de mal tenemos que darnos cuenta del impacto que tiene para la industria y el objetivo de la electricidad renovable en mi opinión a medio plazo van a dar lugar a unos costes importantes para la industria una vez más no digo que esté mal creo que es fundamental porque va a tener un resultado a largo plazo pero tenemos que darnos cuenta de que hay unos desafíos muy importantes de cara al futuro para nuestra industria entonces el pacto industrial verde va a ser difícil pero va a ser muy importante porque la política de clima menos inteligente es adoptar una en la que las industrias que más contaminan se vayan fuera de la Unión Europea donde haya menos obligaciones medioambientales es decir vamos a perder puestos de trabajo vamos a perder compactación social crecimiento económico y bueno no va a afectar a la reducción de las emisiones pero claro el tener que hacer esto cuando el resto del mundo no tiene estos gastos de emisiones es difícil por eso tenemos que empezar a mirar un poco de cara al futuro y vamos vamos a ver estoy encantado de estar con Klaus Dieter Bortrott y con Andris Peebles porque son las dos personas más adecuadas para hacer las preguntas que quiero hacer con la excepción de la presidenta pero bueno ya le preguntaremos la siguiente vez pero voy a empezar con Andris tú has dedicado mucho tiempo a ser comisario y mucho tiempo también como catedrático entonces tienes una gran perspectiva realista sobre cómo puede la Unión Europea cumplir este pacto industrial limpio en los primeros 100 días han dicho a la Comisión Europea que van a cumplir entonces vamos a suponer Andris que sigues en tu antiguo trabajo sigues siendo el comisario de energía y la presidenta te ha llamado y te dice Andris esta es la situación tienes que darme en 100 días un pacto limpio industrial que mantenga la competitividad en Europa y que cumpla los objetivos como lo harías como lo harías Andris bueno bueno en primer lugar quiero decirte Christopher que tu informe es excelente has hecho un análisis extraordinario hay cosas que son más fáciles de hacer y otras más difíciles desde luego escribir un documento que se llame pacto industrial limpio no es difícil coges un informe de aquí coges varios informes y bueno das respuesta a las preguntas que tú has hecho pero creo que es más importante realmente centrarnos en las acciones no tanto en el informe en dar respuesta a los desafíos que has indicado yo presupongo que estamos en la situación en la que estamos y solíamos pensar que el mundo evolucionaría en la dirección que nos gustaría que Europa evolucione menos carbono menos tensión energética y más comercio pero vemos que esto no ha sido así entonces esto supone que por lo menos desde el punto de vista de la comisión para los próximos meses estamos claramente indicado que el problema real tiene que ver con la industria en primer lugar para la industria limpia y la que se llama industria intensiva en energía y para esta última y los documentos que tenemos que producir sobre la legislación de la aceleración de la descarbonización quizás es menos difícil porque en primer lugar tenemos el CCS la captura y almacenamiento de carbono y a este se le ha dado una gran prioridad y también hemos visto que ha habido una evolución en muchos países y si se sigue bueno pues se puede descarbonizar y se puede conseguir una competitividad para la importación no contestamos todas tus preguntas pero por lo menos se da una opción las otras opciones que ya ha ocurrido es la subvención nacional para invertir en tecnologías renovables es una subvención nacional hasta la fecha y se tiene que hacer más europea esta es la segunda dirección ¿cómo podríamos o hasta qué punto podríamos hacer que el sistema fuera más coherente de tal manera que diera una tecnología alternativa aparte del almacenamiento y la captura de carbono bueno pues tenemos que dar subsidios nacionales tener unas redes para anticiparnos pero claro lo más difícil es la tecnología limpia aquí tenemos unas estrategias que bueno se tienen que seguir la innovación de los inversores necesitas también ver cómo pasas de la fase de innovación a la fase de la producción y una vez más llego a la conclusión que que se va a necesitar muchas garantías estatales la transición por la que estamos pasando no está dirigida por el mercado está dirigida por unas consideraciones políticas para que el calentamiento global mundial deje de existir y bueno tocar todas las cadenas de valor relacionadas con la industria entonces yo aquí estoy de acuerdo con lo que ha dicho Draghi Draghi dijo se necesita porque ya se ha hecho un compromiso y claro cuando tienes un compromiso tienes que saber cuánto te va a costar entonces yo diría que hay que poner todos estos elementos y bueno tratar todos los desequilibrios para las tecnologías limpias y ver dónde puede funcionar porque sólo va a funcionar realmente si se consigue que sea algo totalmente europeo y bueno todos sabemos que hay tensiones entre los estados miembros en Europa y se podría tener un problema pero por lo menos la Comisión Europea lo ha puesto sobre la mesa vamos a ver cómo se va a proceder porque no hay un plan B solamente tenemos un plan A que es cumplir eso quiere decir que tenemos que ser lo más valientes posibles y las cosas se producirán si las cosas van bien si las cosas van mal como con la crisis rusa la Unión Europea ha tomado una decisión bastante decente es decir que dependerá del estrés que tengamos y desde luego me parece tu análisis totalmente correcto y vamos a tener un estrés importante en el momento en que pasemos estos tres elementos va a ser inevitable el estrés porque el razonamiento seguimos estos objetivos 2020 estos modelos y el 20% no es 55% y ahí radica la diferencia y mantienes el mismo programa y no te funciona entonces es importante darte cuenta de que si no tienes realmente unas medidas drásticas no vas a llegar ahí por eso el elemento de la descarbonización tendríamos que apoyarlo totalmente para poder transformar a nuestras industrias para cumplir con esta legislación de la industria limpia si efectivamente es algo en lo que no había pensado es muy importante en el año 98 1999 se hizo un marco para 2020 los objetivos 20-20-20 y si vemos las medidas que se impulsaron para el 20% pues básicamente son las mismas que las del 50% y los desafíos de hacerlo al 20% de tener un objetivo el 20% es muy diferente al del 55% que desde luego es todavía más diferente del 90% porque el tener un 90% menos de gas quiere decir que todo está descarbonizado el sistema eléctrico tiene que estar descarbonizado porque se necesita la energía para los edificios la agricultura la aviación y las cifras no cuadran y la pregunta que nos hacemos aquí es el modelo que se desarrolló en el año 96 para llegar al 20% de reducción es el adecuado para el 2040 bueno Dieter todo el mundo sabe que si siguieras en tu puesto como vice director general el director general diría a ver la presidenta me ha dicho que cumplamos con este pacto verde a ver Klaus Dieter ¿quieres venir a mi despacho? porque tenemos un trabajo para ti te pasaría la pelota creo que eres la persona más adecuada para decir vale estoy ya en la dirección general de energía ¿cómo rellenarías ese documento? ¿y cómo se llama? la ley de aceleración de la descarbonización ¿cómo se llama? sí la ley de aceleración de la descarbonización industrial bueno no solo eso sino las siguientes dos que estarán a mediados de 2025 y probablemente sean muy importantes para la comisión así que Klaus Dieter siento decirte que te acabamos de acabamos de volver a nombrar el cargo que tenías en la comisión en la dirección general de la energía ¿y qué harías tú? gracias bien ese es el motivo por lo que estoy encantado de ya no estar en la comisión pero bueno voy a intentarlo en primer lugar me gustaría recordar a todos que ya hemos tenido iniciativas que están en vigor tenemos la legislación de la economía circular el CEBAM y tenemos también la reforma del diseño de la energía eléctrica entonces todas estas legislaciones junto al pacto verde todas intentan aliviar un poco los problemas a los que se enfrenta la industria pero son muy necesarias y yo en primer lugar querría confirmar un poco lo que Andris acaba de decir pero quizás con una sutileza adicional porque estoy de acuerdo con Andris de que los subsidios estatales la financiación europea es necesaria para financiar todas las acciones necesarias pero yo advertiría que no caigamos en la trampa de que necesitamos unas intervenciones basadas en subsidios no no va a ser la manera de conseguir los objetivos lo que realmente necesitamos es centrarnos en los cambios estructurales que tienen que dar lugar a un sistema energético totalmente integrado en Europa ¿cuáles serían los hitos? en primer lugar no tenemos que presionar para conseguir tecnologías individuales como hemos hecho en el pasado sino un enfoque neutral de la tecnología para llegar a tecnologías bajas en carbono para el sector de la generación esto significaría bueno pues tener resultados para la industria podríamos imaginarnos dar incentivos a la innovación premiando la producción energética baja en carbono ese es el primer punto el segundo punto y a lo mejor en esto estoy de acuerdo con el informe de Draghi es la infraestructura la infraestructura en la actualidad es un cuello de batalla importante en la transición energética la competitividad de la industria y la seguridad de la resiliencia de la industria europea las inversiones en energías renovables no van a tener lugar en escenarios en que sigamos teniendo recortes y precios negativos la descarbonización de la demanda no va a ser posible si la energía renovable no puede conseguir lo que necesita porque no tiene redes eléctricas lo que necesitamos entonces es una reforma completa de las redes europeas en un periodo muy breve de tiempo ¿y eso qué significa? pues que primero y sobre todo tenemos que ver la infraestructura que cubre todos estos factores eléctricos las redes eléctricas el gas natural el gas natural licuado el hidrógeno el biometano el biogas y el CO2 todo esto hay que analizarlo de manera integrada y no como si fuesen silos la transmisión la distribución las redes de transmisión se tienen que renovar hay que ampliarlas y actualizarlas y además hay un problema importante desde el punto de vista de los precios que es la actual forma de financiar las construcciones nuevas y el mantenimiento y la ampliación de las redes porque en la actualidad estos costes se asignan a la carga de los usuarios netos de la red pero obviamente eso significa que cuanto más inviertamos en las redes más altos van a ser los precios o los costes o cargos para el usuario y eso significa que se aumentará el precio de la energía y luego además veréis que si analizamos el porcentaje de las los cargos de la red representan en el precio de la energía ya es alto ¿qué tenemos que hacer por tanto? pues ver otras formas alternativas de financiar una interesante sería la asignación intertemporal de costes lo que haces es estirar los cargos en un periodo más largo de tiempo y esto es un buen método para redes recién construidas de hidrógeno por ejemplo de CO2 en el futuro y Alemania ya tiene adoptados estos métodos para las redes de hidrógeno otra posibilidad sería entrar en cargos o tasas de redes dinámicas no reguladas sino fluctuadas y otra sería inversiones con fondos público-privadas y otro punto también importante es que el tema es fundamental el tiempo es fundamental necesitamos conseguir un sistema moderno de redes energéticas necesitamos para ello hacer infraestructuras de seguimiento rápido y esto se le da se le debe dar prioridad a qué me refiero cuando digo infraestructuras con proyecto de seguimiento rápido pues en primer lugar interconectores necesitamos más interconectores para también poder crear este mercado integrado y los flujos y los flujos y los flujos interfronterizos podrían así aliviar los problemas debido a la intermitencia de las energías renovables y otra por supuesto tenemos que esforzarnos y presionar para que se desarrollen las infraestructuras del mar báltico y el mar del norte porque sin esas infraestructuras las unidades de producciones no se van a construir así que con esto voy a acabar estas son algunas ideas de acciones prácticas como las que ha mencionado Andris que podríamos empezar cuanto antes en base al pacto de una industria limpia me has dejado alucinado la comisión debería empezar a tomar nota de todo esto que has sugerido y yo dormiré mejor probablemente porque tenemos esto a modo de borrador me gustaría hacer referencia a dos cosas que has dicho aunque luego seguro que salen a relucir otras muchas cosas que has dicho pero bueno vamos a ver cómo lo pongo sobre la mesa cuando el proceso de descarbonización empezó en 1996 2020 se presentó como un compacto con los ciudadanos aceptarán que vais a cobrar o pagar gastos más altos y vamos a hacer competencia pero gracias a eso la industria va a ser totalmente limpia va a ser nuestra gran política industrial vamos a tener una industria grande va a crecer las tecnologías limpias y va a haber más puestos de trabajo pero verdaderamente nos ha materializado o sí pregunto los paneles solares se hacen en China los aerogeneradores de energía eólica no se hacen aquí los desarrolladores de energía eólica dicen que son más baratos los de China y son los primeros que se ofrecen la electrolisis también vemos cuando hablas con la gente que invierte en proyectos hidrógenos que pueden comprar un sistema de electrolisis menos eficiente pero con un descuento bastante importante con respecto a los europeos vehículos eléctricos sabemos todos dónde están en relación con los vehículos eléctricos ¿no? ¿alguien me puede explicar? ¿no? ¿cómo es que Europa ha dicho vamos a imponer unos precios de carbono a nuestra industria y a los ciudadanos porque el resto del mundo no lo está haciendo nosotros cumplimos las reglas desde el punto de vista de la la ley de deducción de la inflación de Estados Unidos no aprobaría lo aprobado en Europa ni muchísimo menos ni siquiera en otros países de fuera no estamos siendo un poco vegetarianos en un mundo de directores y de carnívoros nos van a comer nos van a devorar deberíamos replantearnos este pacto verde industrial y deberíamos replantearnos cómo hacemos la ley de protección de nuestra industria porque esta ley industrial no va a ser fácil de abordar lo que debería que deberíamos hacer me pregunto yo para reinstalar todo este compacto con los ciudadanos diciendo vale tal vez nosotros no Europa a lo mejor no resuelve el tema del clima si no podemos demostrar que podemos descarbonizar nuestra economía de manera competitiva y aceptable socialmente entonces quién va a hacerlo si nosotros no somos el ejemplo quién lo va a hacer cómo lo hacemos teniendo en cuenta que necesitamos crecer en la industria por razones estratégicas y el apoyo social del pacto verde Andrés te doy la palabra wow qué difícil la verdad la percepción en Europa creo fue muy optimista de lo que iba a pasar en otras partes del mundo es verdad sin duda esperábamos más acciones y ahora con el próximo proceso de entrega en el acuerdo de París tendremos el momento la verdad vamos a ver cómo va no tengamos que ser tan pesimistas pero vamos a ver qué va a contribuir Estados Unidos China India etcétera tal vez ese fue un error que cometimos otro error es que la geopolítica ha sido diferente hay resiliencias temas que no se habían tomado en suficiente consideración y ahora con la ley industrial neto pero neto es importante todas las leyes de materiales están volviendo a desempeñar un papel importante y sobre esto a lo mejor pues yo no me preocuparía tanto lo que me preocuparía más es que tenemos instrumentos débiles para hacer esa transición porque al final puedes adoptar leyes imponer obligaciones o mandatos a la industria etcétera pero lo más difícil es que la industria siempre tiene opciones o cumplir la ley o la segunda opción cerrar o trasladarse a otro país siempre tienen esas opciones y por tanto nosotros esas dificultades afortunadamente el comercio de CO2 no nos da estabilidad a las nuevas inversiones eso significa que necesitaríamos tener en consideración la posibilidad de volver a hacer lo que ha hecho Estados Unidos que es bajar los impuestos me parece interesante el intento de algunos la presidenta de la comisión es una carta a los comisarios para designar el pero neto el responsable fundamental de los impuestos la idea es que si no das desgrabaciones fiscales en Europa es muy difícil construir un modelo de negocio para nuevas inversiones y de alguna manera esto lo ignoramos de manera ingenua pensábamos que iba a pasar y no pasó la industria dijo aceptamos las reglas de acuerdo si han sido presionadas han sido eficientes pero estos aumentos de certificados que se necesitan va a verse en distintos aspectos y creo que tendremos que tomarlos en consideración nuestros instrumentos sean cuales sean porque si no se implantan en toda Europa va a ser un problema la competencia interna va a empezar además no tenemos tantos recursos si usamos Alemania España Italia Latvia todos esos instrumentos juntos van a necesitarse mucho más que si fuesen instrumentos para toda Europa ¿qué forma va a adoptar? pues a lo mejor mecanismos de subsidios pero también podría ser algún tipo de desgrabación fiscal y creo que el nuevo comisario de clima tiene que ver cómo financiar esta transición para que sigamos siendo resilientes y competitivos y no es eso lo único que hay que hacer pero sí que por lo menos tenemos que anticiparnos porque hay que hacer algo en el tema de los impuestos y esto nos da más estabilidad es ingüeno hacerlo bueno pues di algo mejor y si hay algo mejor entonces fenomenal se podría hacer pero al final cómo consigues dinero con impuestos y también con impuestos se consigue la estabilidad y eso significa que es muy difícil ese camino pero hay que seguirlo porque si no sigues ese camino te ves expuesto a la competencia externa y las opciones son estar descarbonizado pero desindustrializado y eso no tiene sentido porque no nos da resiliencia ni seguridad esa es la respuesta que algunos digan bueno es que la industria ha sido muy perezosa eso es un típico argumento bueno perezosa porque no ha tenido suficientes incentivos eso podríamos decirlo y entonces tampoco a lo mejor hemos hablado suficiente pero la industria nunca se abalanza a ser el primero necesitan alguna estabilidad de garantía para lanzarse a las cosas cuando lo piensan y eso hay que tomarlo en consideración que construimos como instrumentos estables para garantizar la transición y para garantizar la resiliencia y la seguridad es mucho más difícil esto que cuando yo estuve en la comisión lo sé han cambiado esos famosos triángulos por una forma geométrica que tiene muchísimos más ángulos en la política energética es interesante lo que dices Andris le voy a dar la palabra a Klaus Dieter pero antes si me lo permitís voy a decir una cosa es que para mí es interesantísimo esto porque claro podemos decir que hemos perdido la industria fotovoltaica estamos perdiendo ahora de los vehículos eléctricos a lo mejor perdemos la de los electronizadores porque en China tienen costes de producción más bajos y subvenciones en muchos sentidos en Europa no se aprobaría en Estados Unidos tienes una ley que es una desgrabación fiscal si yo hago electrolizadores voy a conseguir un crédito fiscal de X miles de dólares por cada tonelada de hidrógeno que produzco con hidrolizadores etc por tanto están desgrabados como dice Andris y si lo quieres hacer ¿cómo haces? o bien pones tarifas a las importaciones o bien pones impuestos a la importación o subvencionas la industria en Europa para igualarlo con otros países ¿no? ¿y cómo lo haces? pues teniendo un sistema europeo de créditos fiscales sea cual sea el país en el que lo pongas si haces un electrolizador vas a tener esa desgrabación fiscal y se puede usar entonces ese es el sistema americano y como dice Andris es la primera vez que Europa ha planteado ese tema y de hecho si quieres que todos tengamos las mismas reglas no es mala idea ¿no? es difícil que se acuerde y se acepte pero no es mala idea Klaus Dieter ahora sí te doy la palabra bueno pues primero quiero responder a Andris Andris para mí no es ingenuo el pensar que la Unión Europea siga al mismo ritmo hacia el objetivo de descarbonización de 2050 que es cero neto para la economía porque para mí para mí y esto también lo entiende nuestros ciudadanos el coste de no conseguirlo es cada vez mayor si te paras a pensar en las razones por las que ha habido inundaciones en Austria en República Checa y en Rumanía por un lado y las temperaturas tan extremas que ha habido en el sur de Europa por encima de los 40 grados son señales alarmantes lo sabemos los costes de la mitigación y la adaptación de esto son mucho más altos a largo plazo que ese dinero que necesitemos ahora para hacer la transición por lo tanto para mí no es una opción el ralentizar la velocidad y decir bueno Europa no puede ser la locomotora sola mientras los otros países nos siguen riéndose de nosotros haciendo negocios a nuestras espaldas no para mí no es una opción por tanto es importante que ahora implementemos bien el pacto industrial verde de una industria verde y que lo hagamos bien además has dicho muchas cosas que tienes razón para mí no solo sino que además es cuestión de financiación es necesario por supuesto podríamos hablarlo de la idea que dice Christopher el crédito fiscal europeo los bonos o el aumentar las contribuciones de los derechos de emisión o lo que sea eso está relacionado con la financiación pero a nivel más estructural vuelvo a insistir necesitamos medidas estructurales en mi opinión es importante que primero analicemos dónde podríamos seguir teniendo una ventaja competitiva estoy de acuerdo con Christopher los paneles solares los hemos perdido deberíamos también darnos por vencidos en los electrolizadores no estoy tan seguro tenemos una posibilidad pero tenemos que actuar rápido para instalar los fabricantes etcétera porque la demanda de esa tecnología va a aumentar o las álabes de los aerogeneradores tenemos que identificar dónde seguimos teniendo la posibilidad de conseguir una ventaja competitiva comparándonos con nuestros competidores y luego nos concentramos en eso y quiere decir que tenemos como bien de redes introducir medidas de protección y para eso empezamos con las compras en Francia tienen un buen ejemplo ya tienen un buen sistema implantado que permite integrar además compras de contenido local en parte y tenemos que hacerlo tenemos que proteger esas áreas en las que queramos convertirnos en líderes en tecnología es un poco lo que hacíamos con el campo de las baterías las compras son un tema y también estoy de acuerdo Christopher con lo que dices totalmente tenemos que utilizar nuestras políticas de protección al comercio de manera más eficiente pero aquí el ejemplo con el conflicto con China Alemania ha intentado convencer a otros estados miembros para que hagan el boicot o aprueben las tarifas que propone la comisaria y no es la manera de hacer el bien a los intereses nacionales y en segundo lugar el desarrollo y la aplicación de los mecanismos de protección europea y lo último que quiero decir es el egoísmo que sigue existiendo sobre todo cuando vemos estos temas tan fundamentales como el acceso a las materias primas fundamentales hoy he leído que Alemania está haciendo un enfoque propio para ellos mismos con un fondo de mil millones para materias primas críticas no digo que esté mal lo que me gustaría es bueno que en estas áreas tan críticas estructurales pues trabajáramos a nivel de Europa y no a nivel individual bueno escuchándoos a los dos veo un cambio de mentalidad desde hace cinco años que se refleja en el hecho de que ahora estamos entrando en la parte más seria del desafío del cambio climático hasta la fecha hemos hecho lo fácil pero ahora va a ser cuando realmente empieza a ser difícil y hasta ahora volviendo a mi símil de los vegetarianos y los carnívoros y los dinosaurios hemos sido un poco ingenuos hasta la fecha y como consecuencia la industrialización verde no ha evolucionado como nos hubiera gustado con los vehículos eléctricos etcétera con la perspectiva tendríamos que haber tenido unas iniciativas y directivas sobre las baterías listas hace ocho años pero hemos hecho lo típico europeo la ingenuidad europea o es muy complicado etcétera etcétera o los estados nos van a permitir y escuchando los dos me da la impresión de que ya tenemos que superar esta ingenuidad y necesitamos un plan creíble factible que implique garantías las estados aranceles cuotas subsidios como están haciendo los americanos de forma que bueno si consigamos un pacto verde pero que también sea beneficioso para europa y no para el resto del mundo y tiene que ser una parte fundamental y central y desde este pacto verde de la industria junto con la reducción de coste que habéis mencionado sobre todo quizá te puedo preguntar Andrés lo que ha mencionado Dieter si dejamos el aspecto comercial y de la industria ¿cómo vas a conseguir hacer el pacto verde de manera que sea bueno económicamente factible y Dieter ha mencionado varios elementos que los sectores lo hagan todos conjuntamente el poder auninarlo con un sistema en el que descarbonicemos de la manera más eficiente y de tal manera que beneficiemos sobre todo industrialmente a europa y como lo hacemos que tendría que incluir la segunda o las redes yo entiendo que en españa sobre todo las redes de distribución las de transmisión están en una situación muy difícil si quieren seguir aumentando la electricidad renovable y los costes de resolver los picos y las necesidades están aumentando muy rápidamente entonces españa está haciendo un paso práctico donde realmente tenemos que resolver el problema de las redes tenemos la tecnología tenemos el acoplamiento de los sectores tenemos las redes y la infraestructura entonces Andrés ¿cómo crees que esta parte del pacto industrial limpio tendría que ser ¿cómo tiene que hacerlo la unión europea para conseguir una reducción de costes a corte plazo porque Draghi ha dicho claro el problema que tenemos unos altos precios energéticos también ¿cómo se hace? bueno pues tenemos que hacerlo en Europa todos juntos voy a dar un ejemplo donde creo que la unión europea tuvo más éxito y donde menos la unión europea tuvo mucho éxito en la interconexión de los países bálticos que habían estado aislados fue una acción común los miembros habían acordado hacerlo pero estuvo impulsado por la comisión y no se seguiría negociando es decir hay que definir prioridades claras porque las ejemplo negativo es en el país báltico era un proyecto que no se sabía muy bien quién era el responsable sobre todo en Lituania sabíamos en Lituania no se sabía cuándo se iba a acabar el proyecto entonces cuando la comisión da el programa general de transformación de la legislación limpia los subsidios estatales hay que identificar obviamente también las prioridades y tiene que ser prioridades muy claras y que se entiendan bien la electrificación del uso final de la energía y un aumento masivo de la producción eléctrica y de las redes yo me centraría en ello porque puedes establecer un objetivo puedes intentar diseñar toda una serie de hitos de lo que quieres lograr pero si no se llega ahí bueno es que te quedas como en el sistema antiguo y la transición es muy difícil y creo que los conceptos que intentas de querer transformar todas las áreas está muy bien pero es muy difícil luego cumplirlo es decir se necesitan tener unas buenas prioridades como por ejemplo el plan de interconexión de los países bálticos que estuvo bien pensado bien implementado y bueno bueno se tenía que decir cómo se iba a hacer entonces para mí es fundamental tener áreas claras prioritarias para la descarbonización y sabemos que nuestro objetivo no es ser dependiente de los combustibles fósiles necesitamos instrumentos donde se utilice más energía renovable o nuclear se necesita conseguir lo que dice Draghi pero bueno hay que ver que se quiere conseguir lo que dice Draghi y creo que es un mensaje muy importante dice bueno sí hemos tenido costes de energía más alto pero es que además el problema es que se ha aumentado el desfase podemos tener un objetivo diciendo que no vamos a estar por encima del 50% del coste energético que paga por ejemplo los Estados Unidos cuando se tienen indicadores de rendimiento claros que se centren más en la descarbonización y en la nueva situación industrial entonces se puede tener más éxito que no tirar de aquí para allá esperando que luego todo se va a resolver y voy a acabar con un capítulo que me da mucha pena el plan nacional del clima porque he mirado hoy y no todos los países han presentado su plan incluido España me ha sorprendido mucho entonces ¿cómo vas a conseguir una transición si el instrumento principal de los gobiernos ni siquiera se entrega ni siquiera se discute? es difícil conectar es decir hay que cambiar el paradigma hay que dar prioridades donde la comisión tenga un mandato muy claro de lo que se quiere conseguir y que se pueda medir porque si no es muy difícil realmente de conseguir y el precio de la electricidad de luego que está en el mandato pero también tiene que verse cuáles son las propuestas a mí me ha sorprendido mucho que Dieter sepa tanto de este libro nunca pensaba que hubiera propuestas tan buenas bueno pues hay propuestas muy buenas en áreas que puede ayudar en el tema eléctrico no resuelve Christopher lo que tú has expresado en tu informe tu informe es más fundamental es esencial es desde luego un informe para la supervivencia es un análisis de lo que tenemos que hacer para evitar el desastre tenemos un continente muy rico tenemos mucha imaginación y podemos trabajar pero es bueno anticiparlo para tener un plan creíble entonces para esta posición comisión es muy posible porque tienen ideas y el informe Draghi mi opinión es bueno y la comisión bueno comienza con una mejor situación y además bueno para el mandato que está dando la presidenta a los comisarios jamás he visto un mandato tan claro tenéis que cumplir en esto en esto sobre todo en energía y en clima tengo unos objetivos muy claros la cuestión es cómo cómo se va a conseguir llevar a cabo esto es otro tema pero el mandato los mandatos son muy claros y las responsabilidades son muy claras y para ser honestos la verdad es que el mandato se ha visto muy influido también por el informe Draghi dite cuando todo el mundo habla de de electricidad todo el mundo eh piensa en claudito por su diseño y como ha dicho Andris los costes energéticos y mantener los costes eléctricos bajos nuestra red eléctrica se creó para un sistema diferente del que tenemos actualmente eso está claro entonces en cuanto a la infraestructura en cuanto a los reglas de comercio eh la congestión todo somos conscientes de que necesitamos de alguna manera poner un buen sistema eléctrico y protegerlo como resolverías tú esto cuáles serían tus prioridades bueno en primer lugar me referiría a lo que ya se ha hecho es la reforma de este año del diseño del mercado eléctrico hay instrumentos muy importantes allí que van a ayudar también a dar incentivos a incentivar la construcción de nuevas instalaciones mencionado aquí las dos maneras para mí hay un instrumento que es fundamental que tienen que asumir los estados porque este instrumento es una buena manera de establecer un buen compromiso entre los ingresos que van a producir las renovables que se tiene que ver y por otro lado mantener los gastos de los presupuestos nacionales controlados si el precio del mercado es más alto que el precio fijado entonces las empresas tienen que devolver dinero a los presupuestos nacionales y este dinero tendría que utilizarse reinvirtiendo en el sistema eléctrico esto es uno el otro el de acuerdos de compra de contratos eléctricos los PPAs que son buenos para los productores para los comercializadores y también para los usuarios entonces existen estos instrumentos lo que para mí está un poco rezagado en cuanto al diseño del mercado es el tema de la flexibilidad porque todos queremos y vemos que hay un interés en las fuentes de energía renovable pero todos sabemos que no siempre hay viento no siempre hay sol desde luego por la noche no entonces se necesita un backup y aquí es donde la flexibilidad es importante en la última reforma el resultado fue que solamente se introdujo muy tímidamente algunos elementos en el mecanismo de capacidad del mercado y también animando a los estados miembros que no habían introducido todavía el mecanismo de capacidad del mercado de introducir un instrumento de flexibilidad para las fuentes renovables pero me parece que no es suficiente lo que necesitamos desde luego es una estrategia flexible que incluya todos los instrumentos de flexibilidad empezando con la agregación a nivel de la vivienda también en la producción también la flexibilidad en la producción industrial tenemos que abrir la flexibilidad a todas las fuentes también el almacenamiento pero a todas las fuentes posibles y creo que aquí todavía se puede hacer algo he leído un estudio con un ejemplo muy interesante sobre cómo la industria podía dar un paso muy importante para reducir el coste de la energía el ejemplo es si uno evita las horas más caras en 2030 esto puede reducir el coste de la electricidad un 20% y bajar a 6 céntimos el kilovatio hora no digo si este ejemplo no lo he comprobado no sé si es cierto pero en ese estudio lo dicen si fuera así sería un ejemplo muy bueno de cómo desde la parte industrial la adaptación puede utilizar de la flexibilidad en el sistema energético puede utilizarse para que se reduzcan los precios energéticos y voy a contestar lo que dice Andrés de la plataforma es interesante porque la plataforma se instaló para el gas natural en circunstancias todavía vinculadas a la invasión tan brutal de Rusia en Ucrania y tenía que estar lleno el almacén para el invierno de 2023 ese fue el motivo por la que se creó esta plataforma ha sido muy criticada por toda una serie de compañías gasistas etcétera pero los resultados de las dos o tres rondas han mostrado que la participación fue alta y al final creo que es útil como herramienta sobre todo para aquellas empresas que no tienen la capacidad de trabajar o ir a los a comprar a todas partes del mundo pueden agruparlo pueden ir a esta plataforma y y entonces puede haber una subasa de mayor demanda y lo que es importante para mí es que esto no reemplace la comercialización normal tiene que ser complementario y tiene que ser voluntario y especialmente para las empresas del sur y el centro de Europa podría ser una herramienta muy buena para poder participar de forma más activa en el comercio mundial y beneficiarse de las ventajas que aporta esta es una de las razones por la que la comisión y seguro que lo propondrá pronto extenderá ampliará este mecanismo de plataforma ya lo ha hecho para el gas licuado gas natural licuado también lo va a hacer para cables materias primas así que vamos a ver esta evolución y con las condiciones que acabo de señalar desde luego yo apoyo este movimiento esta acción porque si no todos los solo actualmente los grandes empresas tienen acceso al mercado mundial me gustaría hablar un poco de la captura y almacenamiento del carbono si tenemos tiempo aunque realmente tenemos muy poco estamos como en una situación de la del huevo y la gallina si pensamos sobre el sistema de emisiones y el CEBAM para 2024 muchos empresas fertilizantes otras van a tener que estar pagando derechos de emisión y van a tener que pagar una gran cantidad según lo que he leído la única manera competitiva para que estas empresas puedan ahorrar en carbono es el mecanismo de almacenaje y captura entonces tenemos una situación del huevo y la gallina en la que hasta que esas empresas tengan que pagar 150 euros no van a querer pagar la captura y almacenamiento de carbono pero si vemos por ejemplo el proyecto en Holanda que es uno de los proyectos de captura y almacenamiento de carbono más grandes de Europa se van a necesitar 10 años para que realmente la inversión sea rentable es decir desde que se empiece el proyecto hasta que ya funcione entonces si empezamos en 2024 a construirlos va a ser muy tarde pero es que en este momento nadie está invirtiendo en redes de captura y almacenamiento de carbono porque nadie está dispuesto a pagarlos porque claro no se sabe cuál va a ser el precio de derechos de emisión no se sabe cuáles van a ser el intercambio entonces tenemos este problema de gallina y huevo que nadie tiene ningún incentivo como la red de hidrógeno nadie tiene incentivo en invertir en redes de captura y almacenamiento hasta que realmente el derecho de emisión sea de 150 y cuando en 2024 todo el mundo es expuesto a tener que pagar esos derechos de emisión pero claro las empresas no van a poder descarbonizarse entonces Andrés ¿qué vamos a hacer ante esta situación? Bueno me parece que aquí el puzzle está muy claro la comisión ha adoptado la estrategia de gestión de carbono Alemania también con un objetivo de tenerlo para 2030 y ahora leyendo el mandato de la comisión del clima del comisario del clima está claro que la captura y almacenamiento de carbono tiene que existir está claramente formulada es decir que no sé cómo no va a estar ahí para 2030 está claro lo que pasa además lo que dices en tu informe recalca esto sí se puede decir que es una buena intención va a llegar a ser pues está claro de que se necesitan garantías se necesitan garantías o europeas o estatales cuando se construyan hay un par de cosas adicionales que de alguna manera se podría pues ajustar pero no creo que haya nada que pueda prevenir este plan una vez que se tenga esta red se dan garantías y se trabaja con el mismo enfoque que está teniendo Alemania con relación a las redes de hidrógeno es decir va a ocurrir no puedo dar ejemplos pero desde luego sí que va a existir en este mandato a mí me sorprende mucho desde luego esto del mercado único del CO2 porque para mí los derechos de emisiones es un mercado de CO2 pero según entiendo es más cómo conseguir que todas las industrias en Europa estén interesadas en la captura y almacenamiento de carbono es decir cómo intelectualmente vamos a poder por ejemplo Italia tiene el hub de Ravenna pero Letonia no tiene ningún hub entonces bueno tiene que haber alguna señal de cómo se va a conseguir llevar por barco o por pero para mí es un tema más técnico no tanto político es cómo se va a hacer y qué garantías das es es como que el campo político ya se ha dado hombre puede que no se consiga si el parlamento está en contra pero es raro que el parlamento vaya a estar en contra entonces bueno realmente no es tanto cómo lo vas a conseguir sino o qué conseguir sino cómo lo vas a conseguir bueno Andrés pues muchísimas gracias por haberos unidos a esta mesa redonda que ha sido fantástica he aprendido mucho yo hace un mes decía la verdad es que es difícil ver qué va a hacer la comisión de cara al pacto verde industrial pero ahora después de escucharos tengo una lista muy larga y soy bastante optimista tenemos las herramientas y la Unión Europea lo puede hacer pero claro el enfoque de la Unión Europea tiene que ser distinto tiene que ser un enfoque muy centrado una buena revisión de la evidencia para ver aquí es donde quiero llegar y así es como lo voy a hacer no tener así un objetivo no 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 el mundo ha cambiado y la Unión Europea tiene que tener un plan de descarbonización así es como voy a hacer la red así es como voy a mantener la industria en Europa así es como voy a resolver todos los problemas que hemos mencionado así que muchísimas gracias ha sido muy iluminador y Manuel te paso la palabra para que clausures el evento estás muteado Manuel aquí sí muchas gracias por este debate tan interesante se ha acabado el tiempo aunque teníamos algunas preguntas pero bueno algunas tienen que ver con la tecnología voy a abusar un poquito de todos porque hay varias preguntas sobre el informe de Draghi y voy a preguntaros si podéis en dos o tres minutos cada uno decir en general cuál es vuestra opinión sobre el informe Draghi si nos importa empezamos con Christopher yo vi el informe Draghi me pareció excelente pone a Europa a la altura de su responsabilidad y de sus dificultades no te da todas las respuestas pero en muchos sentidos crea un mercado único europeo fantástico y aborda todos los problemas de los que hemos hablado hoy por ejemplo todos hemos dicho que el informe Draghi tiene razón pero en la práctica ¿qué significa? pues eso es precisamente de lo que hemos hablado hoy Andrés Klaus Dieter ¿qué opináis? estoy totalmente de acuerdo me parece un informe excelente tenía una cierta duda al principio de si no llegaba de si no llegaba demasiado tarde pero luego cambié de idea porque de hecho esta nominación conjunta de comisarios van a leer el informe sin duda eso quiere decir que de algún modo se van a ver atraídos por el sentimiento estoy totalmente de acuerdo en el tema del sentimiento porque a mí me gustaría también tener una Europa fuerte y próspera y esto es el y lo conductor en cuanto a los elementos siempre claro hay elementos que se proponen son buenos o malos pues eso los expertos son los que lo tienen que debatir pero es un informe que no va a fallecer como otros buenos informes que han desaparecido como diciendo bueno era un buen informe pero vamos a olvidarnos del y al cabo del tiempo lo descubren no yo creo que el informe Draghi sí que va a seguir durante como mínimo el primer año de este mandato pero espero que además se mantenga durante todo el mandato porque en cierto modo será bueno ver en el informe de Draghi donde los vamos a encontrar dentro de cinco años será muy interesante desde el punto de vista de la investigación desde luego seguro que se va a hacer el seguimiento pero a mí me inspirará lo veo muy concreto no he visto muchos defectos sé que algunos dicen que la parte digital no está muy bien definida para mí hasta la parte digital está bastante bien desde luego va a influir en Europa durante un tiempo ahora si el impacto va a ser decisivo o no pues eso ya a lo mejor sería demasiado decir estoy de acuerdo con lo que dicen Andrés y Cris leí el informe y pensé que lo que ha pasado en los años 90 cuando salió la comisión con un informe de la finalización del mercado interno era un informe similar solo que aquel informe era mejor en el sentido que tenía un anexo con medidas concretas y con plan calendarios de tiempo no quiero decir que es lo que tiene que hacer Draghi pero sí que debería ser la consecuencia del informe Draghi los elementos necesarios absolutamente y hay muchos en ese informe los nuevos responsables los nuevos comisarios tendrán que afrontar eso viendo un paso más allá y diciendo estas son las medidas estos son los plazos necesarios para poder hacerlo realidad y por último Cris en su resumen en su informe ha dicho algo muy importante y en su resumen también ha dicho no deberíamos seguir simplemente planteándonos objetivos sino que deberíamos introducir un mecanismo a una plataforma en la que hablemos de medidas y cómo van progresando las medidas desde el punto de vista de la transición que han hecho hasta este momento para avanzar en la transición la competitividad de la industria y el nivel de inversiones en sectores claves porque no podemos esperar sin más a que la realidad nos muestre lo que ha funcionado y lo que no y lo que se está quedando atrasado no necesitamos mecanismos para habitualmente supervisar monitorizar medir el progreso en estas áreas y en mi opinión eso es pues muchas gracias a los tres por este debate tan interesante vemos que tenemos muchos desafíos ante nosotros es necesario este tipo de debates me gustaría enfatizar un tema que ha mencionado Christopher al principio y de hecho ya lo ha incluido en su informe y es que necesitamos analizar todo de manera integral no se pueden analizar las cosas por separado porque perderían el sentido y sería un error y eso es lo que ha hecho esta reunión al analizar el documento escrito por Christopher es muy importante bueno pues yo pienso que habéis superado incluso los objetivos de este seminario y con este debate y con este debate tan basado en vuestros excelentes conocimientos muchas gracias por participar muchas gracias a todos los que se han apuntado y nos han seguido os recuerdo que el documento está disponible para que os lo descarguéis en la página web de la Fundación Naturgy y espero que para todos haya sido un debate interesante nos vemos en breve muchas gracias 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 ¡Gracias!